Bueno, volvemos de la pausa en el show, momento de comunicación telefónica con el señor Diego Novaretti, que bueno, viene en una semana especial. Diego, dijiste, me decían en la pausa, Ricky, me explota el celular. Esta semana mi celular es así, ¿no? 800 millones de alertas, llamadas perdidas, de todo un poco. ¿Cómo andás, Diego? Ricky, buenos días. Diego, buenos días. ¿Cómo les va para ustedes y para toda la audiencia? Sí, esta semana es compleja, pero bueno, ya la, como te decía en la pausa, la semana que viene ya no te conoce más nadie, no te despide más nadie, así que bueno, pasará un segundo plan en el teléfono. ¿Podría arrancar preguntándote si sabés lo que ya vas a hacer o no? No sé todavía qué voy a hacer, así que por lo pronto seguiré acompañando a la familia, empezando a buscar que sus proyectos y sus sueños se empiecen a cumplir, así como ellos me acompañaron a mí, que es un poco el objetivo de este segundo tiempo de mi vida. Está bueno lo que dijiste, Diego, en esto de que ya de la semana que viene no se acuerda más nadie, deja de solamente el teléfono. Porque en tu historia de vida y en tu paso en Córdoba, obviamente, y en estos 19 años futbolísticos, por momentos debés haber sentido eso, ¿no? Que ya no se acuerda más nadie de mí y que, bueno, ya está, ya pasó. Y de repente te tocó volver y te toca despedirte así, de esta manera, algo muy buscado por vos y que lo terminás consiguiendo. Sí, sí, justo hoy hablaba con un excompañero que está en Chile y le decía eso y él me lo contaba como lo describías vos recién. Fueron situaciones en las cuales pasaste de ser nadie a que te conozcan un poco, a que te dejen de conocer de nuevo y a volverte a ser conocido y que la gente te despide de la manera que me despidió el fin de semana, que es soñado, pero no... el sueño se quedó corto con la realidad. Vos sabés que es muy interesante todo lo que ha pasado en tu carrera y este final, porque recién Diego decía, ya se habla de un homenaje a Di María, no se sabe si mañana juega o no, el último partido en Argentina con la camiseta de la selección. Y el contexto ayudó a que incluso de la goleada con Unión, Guille te pueda dar la chance de entrar unos minutos y, digamos, y despedirte desde adentro, ¿no? Que la gente grite un cabezazo en un despeje cuando va ganando 4-1 en el equipo, o sea... Sí, sí, el ingreso fue... fue extraño, la gente cada vez que me tocaba la pelota aplaudiendo, la verdad que el cariño que me brindó la gente el fin de semana y durante toda la carrera fue espectacular, pero lo del fin de semana fue algo especial, porque se brindaron al máximo y uno, como te digo, en los sueños personales, siempre pretendía que se pudiese terminar de esta manera la carrera, como se terminó, pero queda chico, queda corto, la gente vive siempre, la gente de Belgrano vive de una manera muy especial y te lo hace vivir de una manera especial. Pablo creo que dejó una de las frases más lindas, que se vive como vive la gente de Belgrano. Entonces, lo que hizo la gente el fin de... fue maravilloso. Diego, tu situación fue siempre especial, desde aquella salida tuya, que yo no la puedo evitar en este análisis de todos estos años y del final de la historia. Hay una frase que dice, no, la verdad nos hará libre, creo que dice una cosa así. ¿Cuándo sentís en algún punto que... porque el que diga que es hincha Belgrano y que en algún momento no estuvo en tu contra, miente, Diego, porque la realidad marca que en aquel momento, desde que te declararon persona no grata y te... pero te bastardearon y te basurearon, yo lo tengo que decir así en aquel momento, ¿dónde sentí vos que hay un antes y un después? Porque vos decís, de la forma en la que me despidieron, de la forma en la que me hablaron, ¿dónde hay un antes y un después? ¿O cuándo sentiste que esa relación hizo click y que dijeron, che, al final Diego siempre nos dijo la verdad y no tuvo nada que ver? No, la realidad es que yo siempre estaba tranquilo. Después, lo que uno pueda influir en la gente o no, ya pasa por cuestiones muy personales. La gente, obviamente, que siempre que te dicen un comentario te quedás con el primero. Y después, el segundo comentario necesita que sea corroborado, que sea validado lo que dicen. Entonces, yo siempre, como lo dije a Noé, y creo que es reiterativo, siempre me mantuve al margen de esa situación porque creía que Belgrano estaba primero que todo. Entonces, después las cosas, con el tiempo, ni siquiera hubo tiempo para hablarlo y sí para demostrarlo. Y yo, como te decía, siempre con la tranquilidad de que las cosas habían sido al revés de lo que se contaba, pero con la tranquilidad de que la iba a revertir. Hoy, con el diario del lunes, creo que las cosas se revirtieron por partes, por gentes. Hay personas que no están de acuerdo y hay personas que sí. Pero creo que siempre, como dije antes, Belgrano siempre está primero que todo. Está antes que todo el resto, que somos decorados y que somos aditivos a ese club. Y aquellos que te expusieron, que confundieron, evidentemente, digo, ¿alguno de aquellos te llamó alguna vez, te dijo, che, nos equivocamos con vos? ¿Los perdonaste, los disculpaste? ¿Te da lo mismo? ¿No volvaste nunca más? Sí, hablé. De hecho, los vi personalmente, tuvimos charla. El tema que a veces el orgullo propio a la gente le cuesta. Que por eso yo siempre digo, ¿cuál es el grave problema que creo que tenemos los seres humanos? Que nos quedamos más con lo malo que con lo bueno. ¿Por qué? Y no lo sé. Yo siempre pregunto, digo, ¿por qué las noticieros son de malo? Y porque son lo que más venden. Porque la gente consume lo malo, no consume lo bueno. Y tendríamos la posibilidad de hacer noticieros que pasen cosas buenas. O informática que pasen cosas buenas. Y la gente no sé si la consumiría. Porque el morbo de lo malo vende. Entonces, yo volverle a recabar en las cosas y volverles a recalcar de que se portaron mal o que hicieron mal esto. Yo creo que el tiempo mismo los acomoda. Yo me enfoco siempre en las cosas que son para mejor, para bien, para poder dejar un aprendizaje, una enseñanza. Y que después el resto de las cosas se vayan acomodando. Como yo siempre digo, o gano, empato o aprendo. No sé perder. Si pierdo es porque realmente no aprendí del error y ahora sí lo puedo llamar a errar. Vos sabés, Diego, que debés ser de los pocos. No recuerdo muchas situaciones parecidas. Puede ser el presidente, el gran Luis Fabián Artime. En esto de irte, cuando te tocó ir, volver, que te toque irte de esta muy buena manera. Y que te hayan saludado tipos, no sé, como compañeros viejos, como el Pulga Ríos, que te salude Matías Gigli, que te salude Volati, y que de repente te salude también Moreno, con el abrazo que te da los otros días yéndote de la cancha. Digo, son prácticamente 19 años, por más que estuviste o no estuviste, pero siempre al lado del club y el club que te vio crecer. Digo, me imagino que eso también te llena mucho, ¿no? Porque es mucha gente la que queda alrededor. Por más que no sean tantos los amigos, sino que los conocidos, es mucho Belgrano que te queda alrededor en tu vida futbolística. Sí, y lo bueno de eso es que mandan la opinión siempre sobre el ser humano y no sobre el jugador, que es lo que muchas veces no se conoce del jugador de fútbol. El jugador de fútbol se conoce que se ponen los botines, las medias, las zapatillas, los pantalones, la camiseta, pero no saben qué vida llevan. No saben cómo es de ser humano. Entonces, a lo que yo hago, rescate siempre de la parte humana que hablan ellos o que me mandan un mensaje de su calidez humana hacia mí y la que yo les pude haber brindado a ellos. El caso de Bastón Turú, el caso del Pulga, de Matías, Mario. Mucha gente que uno compartió tiempo, compartió vida, compartió momentos distintos del club, de situaciones diferentes, y que sin embargo así todos siguen quedando, como te decía, la parte humana, la parte de la calidez de cada uno, de poder reencontrarnos, así han pasado muchísimos años, de poder reencontrarnos y charlar y tener anécdotas, como me pasan ahora, de que las charlas con Huguito, en Utilería, con Chicho, con Pato, que hace tiempo que nos conocemos, y Pablo, que volvió ahora, y tener anécdotas de viaje, de partidos, de momentos que muchas veces, obviamente, el fútbol es muy dinámico y te vas olvidando de lo que pasó el fin de semana pasado y querés el fin de semana que viene volver a funcionar bien. Pero a veces los recuerdos te van llenando de sonrisa la cara, de una lágrima en el ojo, y está bueno, está bueno, obviamente que no se da siempre, pero cuando se da, está buenísimo. ¿Vos creés, Diego, que tu ejemplo le abre la puerta a otros que no sé si se han ido bien o mal, pero que la gente ha quedado un poco dolida? Y le voy a apuntar directamente al caso Suárez. ¿Vos creés que, por cómo termina tu historia, Suárez merece terminarla parecido en Belgrano? Eso va a depender también de lo que quiere cada uno, de la voluntad que tenga cada uno para que se vea así. Yo siempre lo digo, ¿quién no se equivocó alguna vez? El que me diga que no, voy y lo abrazo, porque la verdad debe ser a la perfección. Lo que pasó con Mati, yo no estoy enterado al 100 de la situación. Puedo tocar de oído como tocamos la mayoría. Y haría que sepamos realmente lo que pasó. Es muy fina la línea para hablar de ese tema. Yo creo que Mati es uno de los que tiene muchas ganas de regresar al club, pero también hay que ver en qué situación también regresar. Porque no es Matías Suárez solo. Matías Suárez tiene una familia atrás en la cual sufre mucho, en la cual padece en momentos. Entonces, es una línea muy delgada. Después, cada uno tiene la decisión de hacerlo o no. Y no es porque no lo quiera el club, no va por ese lado. No es por, me golpeo el pecho y quiero el club y a lo mejor por detrás estoy echando moco. Quiero el club y lo quiero bien. No lo quiero, como te decía recién, priorizar el escudo. Que el escudo siempre tiene que estar por delante de todo. Del hincha, del jugador, del socio, de todo. El escudo es el que siempre vas a ir adelante y siempre vas a ir existiendo. ¿Pusiste en riesgo algo? Yo pensé que te ibas a ir después de San Nicolás, honestamente, te digo, Diego. ¿Me estás poniendo más en riesgo ahora? Todavía quedan tres partidos que ahora no puede ser campeón. No, bueno, para bien. A ver, digo, porque vos decís, salgo campeón, San Nicolás, doy la vuelta olímpica, chao gente, nos vemos, gracias, vine, cumplí mi sueño, me voy. Y si este año no era como fue, porque la verdad es que es un año extraordinario, es un año por donde se lo mire, con el gran regalo de estar en cuarto de final, para mí no es objetivo. Yo sé que vos me vas a decir, pará, loco, estoy a tres partidos de ser campeón, ¿qué no va a ser objetivo? Pero, de todas maneras, lo tomo como un premio. Y también podría haber sido a la inversa, podría haber sido como le ha pasado a muchos equipos que cuando quieran afianzarse el primer año se vuelven a la primera nacional y hubiese sido, ¿fue demasiado grande el riesgo que tomaste en seguir un año más? ¿O siempre supiste que ibas a seguir un año más así Belgrano no ascendiera o como pasó que ascendió? No, siempre supe que en la situación en la que está el club hoy iba a estar. Mirá. por una cuestión de convencimiento personal, obviamente que después depende de todos los demás compañeros, de muchos factores que las cosas se den, pero a veces el contagio de lo creencial de uno se termina siendo como un chicle que se te pega. Y a veces en un mensaje, a veces en un entrenamiento que te enoje porque no salieron las cosas como quería y eso se va contagiando, se va contagiando y por eso te digo que estaba convencido de que las cosas se iban a dar de esta manera. El objetivo nuestro, aunque no lo creas, el grupal no era mantener la categoría, íbamos más allá, vamos más allá. Entonces, queremos y creemos que todo se puede lograr. Obviamente, como te decía recién, después tenés cosas en el medio que pueden darse a favor o en contra, tener resultados, tener tres resultados que son posibles dentro del fútbol, pero cuando vos tenés el convencimiento de que las cosas van a salir como vos trabajar para que salgan, es muy difícil que le vayas a errar. Le vuelvo a repetir, ¿puede pasar? Sí. Ahora, el margen de error es muy pequeño, muy chico. Diego, te ha tocado pasar por instituciones con mucha identidad, Caso Rosario Central, Alasio, Toluca. Pero te quería preguntar de esta situación porque yo lo remarco constantemente, que capaz que ustedes llegan a Villa de Esquivo y ves que el presidente está y el presidente es el máximo ídolo, uno de los máximos ídolos del club. Que en el cuerpo técnico tenés a un capitán y referente que hizo uno de los goles más importantes de la historia de Begrano como Guillermo Farré, que de ayudante de técnico lo tenés a Franco Pepino, que es uno de los capitanes que logró un ascenso en el 2006, que después mirá para abajo y está Norberto Lleto Fernández, un pibe que se formó y hoy es entrenador de la reserva, pero fue entrenador de la octava, de la quinta de Begrano también, y que está dando vuelta por el predio, Luis Ernesto El Chiste Sosa, que también es otro de los baluartes que tiene el club. ¿Esto es normal? ¿Es natural? ¿Qué sienten los jugadores que vienen de afuera cuando vos empezás a contar todo esto? ¿Cómo lo fuiste viviendo esa situación en Begrano? Lo que pasa es que el que viene de afuera no conoce la historia, no tiene muy presente la historia del club. Como te digo, el fútbol es muy de presente y lo que pasó anteriormente es todo contado, es todo contado desde una parte de depende del intérprete que te cuenta la historia y de qué manera te la interpreta. Después está en cada uno de los jugadores asimilar el día a día de la manera que lo vive la gente, que eso es lo que yo creo que el jugador lo contagie más. El hecho de que la gente vea que lo vive de una manera muy especial, de que se desvive para que el club le vaya bien, de que se muere por ir a la cancha un fin de semana, de que hace cosas para que el día del partido la gente pueda estar presente, cantando, improvisando, haciendo cosas para que el club tenga los mejores recibimientos, para que los demás lo imiten. Ahí es donde el jugador se contagia. ¿Por qué se contagian ahí? Porque después es esa misma gente la que le cuenta quién es el que está dentro del predio, quién es el presidente, quién es el técnico, quién es la persona que está dirigiendo la reserva, la cuarta, la quinta, toda gente que tiene identidad del club, que a veces no es fácil llevarla a cabo por una cuestión de ego, por una cuestión de diferente manera de pensar. Por eso siempre lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, el escudo tiene que estar por delante, sin importar los nombres, sin importar quién esté en su momento vistiendo la camiseta. Belgrano siempre va a ser más importante que cualquiera de los integrantes dentro de la institución, sea área futbolística, sea área técnica, sea cualquiera de las áreas. Y eso es lo que la gente que viene, los jugadores que vienen afuera, cuando empiezan a vivir el día a día, es donde dicen, ah, mirá, por esto está esta gente trabajando acá, porque tienen la identidad y porque tienen la capacidad de saber entender qué es lo que pretende en el club. Totalmente. Diego, recién decía, esto de la cantidad de gente reconocida con la camiseta del club que está, ya con esto de la decisión tomada, los dirigentes te han anticipado, más allá de que vos me dijiste en el arranque de la entrevista que no sabes qué vas a hacer y que vas a estar más para apoyar los proyectos del resto de tu familia como te han apoyado a vos, digo, los dirigentes te han dado a entender que te van a pedir que sigas en alguna otra función del club o preferís tomarte un espacio para pensar y tomar oxígeno. Necesitan justo uno que cambie los ojos y yo como soy alto creo que los ojos así que... No, porque Mauro Iván no está mal en el club y ahí falta un lugar también, Diego. No, no sé, yo como siempre digo parece un cassette pero es la realidad y creo que quedo a la vista de lo que necesita el club y yo voy a estar en el área o en el espacio o desde el lugar que me toque apoyar y aportar voy a estar. Obviamente que creo que lo conveniente para las dos partes tanto para el club como para mí es que tomar un tiempo analizarse porque si no termina siendo como una relación de desgaste en el cual uno se va consumiendo y va conociendo áreas o espacios en los cuales está de acuerdo o no está de acuerdo y empieza a haber fricciones entonces tomarse un respiro mirarlo desde otro lugar analizarlo desde la otra perspectiva porque hoy lo analizamos desde la perspectiva del jugador y el jugador tiene el gran defecto que se queja de todo el jugador de fútbol se queja de todo de que si hay mucho sol no hay mucho sol de que si hay tan a un lado pero porque es natural porque es del área nuestra el área del jugador vive de queja ¿por qué? porque está acostumbrado de que siempre se le reclame todo entonces el mecanismo de defensa que tiene es che me quejo y me quejo de algo algo tiene que haber entonces creo que lo más conveniente es buscar un respiro de las dos partes mirarlo desde otra perspectiva tomarse subirse un dron y mirarlo desde arriba desde un momento para ver en qué puedo llegar a ser útil y el club mismo analizar en qué le puede llegar a ser útil este ser humano Diego te mandamos un gran abrazo la última porque claramente el saludo más lindo que recibiste fue el de tus hijos obviamente después del partido y vas a seguir acompañándolo como bien decías en ellos en su formación y estando en la escuelita pero recién entraba y veía que un tal Germán Cano que acaba de ganar una copa importante más o menos que te dejaba un saludo muy grande en redes sociales ¿cuál fue el mensaje que más te sorprendió que empezaste a recibir de todos estos jugadores que has tenido compañeros y que por ahí viviste en 19 años ¿y a Cano dónde lo tuviste de compañero? en México ah mirá en León teníamos un grupo muy lindo de compañeros estaba Germán estaba Guille Burdizo estaba Mauro Mauro Goselli Maxi Morales y Juan Cuevas un lindo grupo de seres humanos al margen de los futbolistas que son en la parte humana tipos excepcionales ¿y quién te sorprendió más de los mensajes? justo con Mauro nos estamos retirando los dos en el mismo momento totalmente hubo uno que te sorprendió que vos dijiste uy mira quién me saludó por el retiro la realidad parecería mentira pero la gran mayoría no esperaba yo los saludos de retiro no lo esperaba porque lo tomaba como que bueno me retiré se retiró un jugador más de todos los que pasan se retiró un jugador más pero cada uno fueron dejando un mensaje ya sea en la parte personal por mensaje de Whatsapp o dentro de las redes obviamente que después te sorprende me tocó el caso de un compañero que me escribió pero por Whatsapp que hacía muchísimos años que no convivía con él y fue un tipo que marcó historia y bueno y esa persona me escribió diciéndome que estaba orgullosa de haber compartido y que me felicitaba por retirarme yo no sé si me lo dijo a propósito diciéndome que ya estaba robando pero no me dijo te felicito a lo que voy que hay gente que uno a veces cree que no le marca nada y por dentro te das cuenta en el interno de que sí a veces le dejas un pedacito de una huella Diego te mando un fuerte abrazo gracias gracias por el tiempo que nos ha dado aquí en el show muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y a disfrutar de estos tres partidos estás a tres partidos de ser campeón Diego a cuatro estamos cerca estamos cerca del coso del coso abrazo adiós